Hola, soy el chef Ferry García y hoy vengo a presentarle uno de mis platos estrellas que son los camarones del chuy, son unos camarones dorados, salteados con unos chiles dorados y papa cambray, estos son nuestros platos preferidos, la combinación con esto es una bebida del chuy, es una limonada con jengibre y manzana, nosotros los invitamos a que lo vengan a probar aquí en Alfonso Reyes, entre Cuernavaca y Puerto Real.